Hijo, tú no quieres tomar lección. Yo quiero ser escritor y renuncia a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡me va a agarrar! El día de hoy estoy en esta entrevista muy personal con el padre Solalinde. Padre Solalinde, usted me ha platicado una historia de que viene de una familia muy, muy humilde, pero con una familia muy bella, con unos valores muy bonitos. Bueno, fue una familia funcional, pobre. Mi papá era maestro de barrio, titulado, sí, maestro titulado. Mi mamá se creó en un rancho, estudió, me parece, hasta la secundaria, que en aquel entonces era ya una proeza para una mujer. Tuvieron cinco hijos, mi hermano Juan Luis, Bertar Celia, Raúl, mi hermano que me lleva como un año y medio más, que es prácticamente como mi segundo padre, su servidor y mi hermano Víctor, que es el más pequeño. Somos cuatro hombres y una mujer. ¿Por qué como su segundo padre, cuando su madre tenía que salir a trabajar, estaba siempre con sus hermanos? Mi mamá nunca trabajó, se quedó en casa. Eran esos tiempos, o sea, el que trabajaba era el varón. Mi papá tenía una academia, siempre adjunta a la casa, y él daba sus clases comerciales, de academia comercial, era una academia comercial. Y entonces él trabajaba y ella estaba con nosotros, veía que nos fuéramos a la escuela, pero sí realmente yo creo que fui como en la vida de mi familia, como un input me dio incómodo, ¿no? Porque pues fui, yo digo que fui la familia negra, la oveja negra de la familia. ¿Pero qué hacía padre? No me lo imagino de oveja negra, padre. Con muchas travesuras, muchas travesuras. Es que un niño demasiado inquieto. Intenso. Sí, 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 sí. Y entonces pues siempre daban la queja. Como ahí me creí en el barrio de Santa Julia, ahí en la colonia Nahuac, ahí había pandillas, claro. Yo quiero decir que las pandillas de entonces, pues no son como las de ahora, entonces pues cuando mucho, alguno de ellos fumaba, alguno de ellos tomaba, no se drogaban, en aquel entonces no había esa cuestión. Pero había muchos pleitos y nos peleábamos. Teníamos las pandillas, nos agarrábamos a pedradas con lodo a mano limpia, como fuera, ¿no? Siempre era así. Y bueno, a mi familia siempre le iban a dar la queja de todo lo que yo hacía, de los pleitos. Y bueno, era muy inquieto. Me corrieron de una primaria, de un colegio católico, ya no me aguantaban las pobres monjitas. Luego me pasaron a una escuela oficial, pues duré un poco de tiempo y me volvieron a correr. Y regresé a otra, a la misma escuela que me aceptaron finalmente, donde terminé. Y ya, pero todo cambió, digamos, ya en la secundaria, yo entré grande a la secundaria, para la edad de los niños, entré prácticamente a los 14 años, a la secundaria. Porque no... Pero ahí todavía no se imaginaba de sacerdote. No, 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 no para nada. No, no, no me imaginaba. Pero, pues, Dios me llamó. Yo, es una, algo que le agradezco mucho. Pero eso fue a los 19 años, ¿no? ¿Qué pasó? Porque en una mente de un joven de 19 años, sobre todo, que había sido tan inquieto y tan salidor y todo, como el padre, ¿en qué momento decide que quiere dedicarse a la vida de oración y a la vida de fe? Bueno, Dios llama. Me llamó, yo estaba estudiando arquitectura, y yo tenía una novia que quería mucho, Yolanda, la quería mucho, y bueno, soñábamos como todos los novios, aunque a 19 años uno es muy joven, pero soñaba eso. ¿Cuánto tiempo fue su novia Yolanda? Tres años, tres años, tuvimos tres años juntos, y ya cuando entré a arquitectura el primer año en la UNAM, pues, platicábamos más, más de planes, cuando de repente fue ahí exactamente, ahí, en ese, en ese año, cuando empecé a sentir el llamado de Dios, Dios habla, habla en silencio a través de muchas cosas, y me, me llamó, y yo tuve que decidir. Yolanda, Yolanda, no me puedo casar contigo, porque me voy a ir al seminario. Un día se lo dije, estábamos, eran las tres de la tarde, en el Parque España, ahí sentados, a las tres de la tarde, estábamos abrazados los dos, y le dije, Yolita, fíjate que pasó esto, y así, y así, y yo siento ese llamado, y me voy a ir. Y empezó a llorar, ella empezaba a llorar, y pasaba la gente, nos veía llorando, no peleando, sino llorando, y me dijo, mira, si fuera otra mujer, yo te pelearía, pero con Dios no puedo luchar, sí, no puedo luchar. ¿Qué fue de la vida de Yolanda? Estando yo en Toluca, en un tiempo que estuve ahí, me mandan llamar, para bautizar un niño, que estaba muriéndose, un chiquito recién nacido, fui, lo bauticé, y salí, a decirle a los padres, que lo había bautizado, y la abuela era ella. Padre, este, platíqueme, ¿qué es lo que más le costó trabajo, una vez que entra al seminario, deja a la familia, deja todo, y se mete de lleno? ¿No empezaba a extrañar mucho? Yo tuve que pasar mucho, y sufrir mucho, porque, porque como joven, yo tenía, vivo en una época, en una sexualidad muy abierta, y el hecho de, de orientar esa sexualidad, para mí era muy fuerte, y tuve que luchar bastante, sí tuve que luchar bastante, pero eso no era lo más importante, el problema para mí, fue, el no poder vivir, lo que, el Vaticano me había enseñado, el concilio ecuménico Vaticano II, y, y el padre Camilo Maxise, y tantos obispos proféticos, y superiores magníficos, que me orientaron, hacia otro tipo de iglesia, y a ser yo mismo, y a luchar, por lo que yo creía, que era justo, y obedecer, y ser fiel a mi conciencia. Ahora, usted, también ha dicho, me ha platicado, que, estar en la iglesia, un sacerdote, que está para dar misas, está muy bien, para dar misas, pero, finalmente, lo que se necesita, es tener a los sacerdotes, en la calle, ayudando, y apoyando a la gente, porque hay muchísima necesidad, en México, y en el mundo. A mí me cambió mucho, el hecho de que, estuve, de los 10 años, que estuve en la formación, 7 años estuve en el seminario, con religiosos, con diosesanos, con un instituto secular, pero, en los 3 años, dije, ya, afuera, tengo que buscar otra formación, y empecé a estar, más bien con los laicos, estudiar, a trabajar, con la gente más pobre, y me cambió la visión, me cambió la visión, porque ahora entiendo, miro a la iglesia, desde abajo. A ver, tuvo que haber habido, un momento, una historia, de un migrante, que la haya transformado, que haya dicho, por esto me quiero dedicar, yo, apoyar, y cuidar a los migrantes. Bueno, sí, sí, fue un momento, muy importante, cuando yo había cumplido, 60 años de edad, 30 de párroco, ¿verdad? De repente, paso por un lugar, en Ixtepec, y paso por un padre, para una reunión, y me encuentro, con cientos y cientos, de migrantes, sucios, con hambre, con sed, sobre un tren, yo dije, ¿quién los cuida? ¿Quién los cuida? Y le pregunté al padre, padre, ¿ya viste cuántos migrantes hay? Dice, sí, eso no es nada, con una indiferencia, y le dije, padre, pero son tus ovejitas, están a una cuadra de tu parroquia, y no me contestó ya nada, me dijo, mira, ahora que vayamos allá, a la reunión, vamos a pasar por Jalapa del Marqués, y hay un lugar riquísimo para almorzar, esa fue su respuesta, yo, ya no pude estar en paz, y fui con el obispo, y le dije, quiero, por favor, que me dé permiso de estar, con los migrantes, de tiempo completo, caminar con ellos, estar donde ellos van, toda mi vida, dedicársela a ella, obviamente el regateo, porque la estructura pedía estar en una parroquia, donde poder estar celebrando misa tras misa, pero las dos cosas son complementarias, la parroquia, y la acción itinerante, misionera, como Jesús, bueno, pero usted también, es muy generoso, y es muy generoso, sobre todo con, su tiempo, y con lo que sabe, para poder ayudar a mucha gente, pues me hace feliz, el poder ser, administrador de lo que, a mí me den, si a mí me dan algo, yo sé que es administrarlo, y lo doy, a veces me, me, no me gusta, tener que darlo, con tantas formalidades, y protocolos, es mejor darlos así, en forma discrecional, a quien lo necesite, y ya, pero usted si vive en su parroquia, no, esta casa que fui a, de Santa María la Rivera, ¿qué es? no, no es parroquia, es una de tantas casas que tengo, donde me permiten llegar, es una casa religiosa, yo ahí llego, y, y llego ahí, pero tengo otra, otra casa en cada albergue, y tengo muchos amigos, y muchas personas, ¿no se ha enojado la iglesia con usted padre? ¿Mandé? ¿no se ha enojado la iglesia con usted? La iglesia es usted, la iglesia es yo también, la jerarquía a veces se ha desconfiado un poco, porque finalmente ve el contraste, y yo cuestiono muchas cosas de la iglesia, yo quiero mucho a mis obispos, pero creo que no, no es el estilo de vida que Cristo quiere, no basta una vida decente, se necesita una vida como la de Jesús, y se puede serlo, se puede cambiar el estilo, pero tienen que formarlos de otra manera, a los sacerdotes, a los obispos, tienen que formarlos de distinta manera, para que también atiendan a la comunidad local, pero también aprendan a ser itinerantes como Jesús. A ver padre, usted, hay una, usted ha sido confesor de muchísimas personas, esto tiene muchos, y eso implica mucha responsabilidad, con toda la información que tiene. Uf, si le contara, tantas cosas que sé, pero no necesito ser confesor, ahora simplemente, hay gente que se acerca, y me dice cosas, no me lo está preguntando, pero les quiero confiar algo, mire, conmigo se acercan, mujeres, que me dicen cosas muy importantes, mujeres de, de, de crimen, sus hombres son del crimen organizado, de, esposas de funcionarios, esposas de corporaciones policiacas, y me cuentan tantas cosas, por eso no me puedo callar, porque yo confío en lo que ellas me dicen, me dan información privilegiada, obviamente la gente jamás sabrá, ni quién me lo dice, ni qué me dice, pero tengo información muy importante, que me permite a mí decir lo que tengo que decir. por ejemplo padre, una mujer, que llegue y le diga, sabe que mi marido está metido en el crimen organizado, ella está en riesgo, debe de ser dificilísimo y durísimo, porque además de todo está en riesgo, ella y sus hijos. Claro, pero yo, yo he sido muy respetuoso, hasta ahorita, jamás he dicho nada de nada, a mí me pueden matar, nunca voy a revelar una fuente, nunca, pero agradezco mucho que me lo digan, me tengan confianza, porque la gente dice, tiene que hacer algo, ¿cómo la dio Sinapa? simplemente lo de Sinapa, a ver, viene esta persona y me dice, padre, sigue así, y le digo, el primero que declaró que habían incinerado a los jóvenes fue usted, y le digo, oye, ¿y por qué no lo dice usted? padre, ahí en donde yo vivo, el que habla lo matan inmediatamente, y por qué cree que a mí no lo van a matar, ¿no? Sí, entonces me lo dice, y yo digo, le pienso, ¿qué voy a hacer? Hablarlo, decirlo, no puedo callarlo, y con el riesgo que sea, pues se tiene que decir, la gente lo tiene que saber, padre, eso me imagino que le duele hasta el corazón, ¿no? Claro que sí, porque yo pienso, cada una de esas fosas, esa persona, es una vida, pero una familia que se incomunicó, una familia que no supo de su familiar, una muerte angustiosa, tal vez de tortura, que fueron los últimos momentos terribles de esa persona, y luego ni siquiera saber su identidad. Sí, es una tragedia. Padre, ¿cuál ha sido el día más triste de su vida? El momento. Más triste de su vida. Bueno, uno de los momentos más tristes de mi vida, ha sido cuando, cuando yo tuve que dejar la Mixteca Alta, yo estuve 10 años en la Mixteca Alta, en una pobreza extrema, con gente muy pobre, los mixtecos, en un ambiente físico aniquilado, destruida su ecología, su flora, su fauna, pero con un espíritu grande. Ellos me evangelizaron, los amé, los respeté, los quise mucho, ellos me quisieron mucho, y el día que yo salí, sufrí bastante. Ese fue uno de los días más tristes de mi vida. Cuando los lloré una semana, un mes, no sé cuánto, estaba yo despidiéndome, mientras mis compañeros misioneros se despedían, yo abajo del altar, hacia atrás del altar, estaba llorando. ¿Y el más feliz? Porque había sido gente muy noble, los pobres me evangelizaron, los pobres me enseñaron muchas cosas. ¿Y el día más feliz? El día más feliz fue cuando, bueno, de los días más felices fue, aparte de mi ordenación sacerdotal, cuando vi que un grupo de migrantes, en lugar de ir por las vías, con todos los peligros del mundo, eran escoltados, escoltados por la coordinación de dos gobernadores, el de Chiapas y el de Oaxaca, y los llevaban como reyes, los llevaban como personas muy importantes, como lo que para mí eran escoltados, migración les daba cosas, y hacían un convoy de personas de verdad muy importantes. Pareciera como si fuera un mandatario, un jefe de Estado, el que iba ahí. Yo lloré de emoción, y fue uno de los días más felices de mi vida, cuando sí les reconocieron a ellos su dignidad. A ver, padre, compléteme esta frase, el padre Alejandro Solalinde es... Un misionero del reino de Dios, un rebelde. Muchas gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar leyes. Yo quiero ser escritor y renunciar a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡Arra, carra! No te preocupas con... No te preocupas con... Esta entrevista muy personal... Gracias.